calza pro año este es un vehículo un compacto negro es un chevy un fuerte golpe de enfrente ahí sale de de control y se impacta la parte de enfrente está muy dañado vamos a ver a qué nos platica acá estando de arriba la barda este carrito así de pequeño todo el daño que hizo aquí en esta barda hizo un buen daño en la barda y en el barandal vamos a ver qué nos dice la autoridad policía vial cómo estás jefe buenas tardes buenas tardes qué tenemos de datos de este accidente solamente que es un choque contra muro de contención de aquí el muro de contención de la mina pero el señor está estable solamente un descontrol mecánico por ahí que nada más trae una falla trae una falla en los frenos le frenó nada más una rueda y no se estampa contra el puro perimetral del campo de golpe pero el señor está estable está consciente de todo ok muchas gracias quedó en daños materiales si vaya que sí hizo daño muy bien muchas gracias pues ahí tiene usted el dato que nos proporciona policía vial casi simultáneo los golpes hay ahí acá pues así queda el dato señores quedamos pendientes buenas tardes sales ch ì ch × ch × ch × ch × ch × ch × Gracias.